Procesión y también celebración de San Isidro aquí en esta maravillosa ermita de Alarcos. Muchas gracias a la hermandad por su invitación, al presidente, a la hermana mayor de este año, a todos los que colaboran todos los años para que el Día de San Isidro sea una celebración sin igual. Desde luego en Ciudad Real, en la capital de la provincia, también San Isidro se celebra a lo largo y ancho de toda nuestra región. San Isidro Labrador, el patrón de los agricultores y de los ganaderos, hace que hoy en Castilla-La Mancha estemos de fiestas en muchos pueblos y ciudades de nuestra región. Y yo quiero felicitar a los agricultores, a los labradores, a los ganaderos, a todos aquellos que viven en el campo y que viven del campo y que hoy están celebrando su patrón. Pedirle a San Isidro que nos ayude. Siempre se le pide a San Isidro la ayuda y que nos proteja bajo su manto, que proteja los cultivos, que proteja la cosecha del año. También se lo vamos a pedir este año. Y yo quiero agradecer a los agricultores de nuestra región y a los ganaderos los esfuerzos que están haciendo para salir adelante. Afortunadamente, las cosas en el mundo agrario y en el mundo también ganadero están relativamente bien. Todavía quedan muchas cosas por hacer, pero estamos trabajando mucho con ellos y yo les agradezco su esfuerzo. Estamos hoy en una celebración religiosa y, por lo tanto, eso es lo que yo quería destacar. La importancia del mundo rural en Castilla-La Mancha. Somos una región donde el porcentaje de medios rurales es el más alto de toda España y lo somos a mucha honra. Tenemos todos antecedentes, pasado o somos agricultores y ganaderos en nuestra región. Somos una región donde, por lo tanto, San Isidro se celebra mucho y se celebra de todo corazón y muchas felicidades a todos los hombres y mujeres del campo por lo que trabajan, por su esfuerzo y también por los valores que representan el trabajo diario, el esfuerzo continuo, la dedicación y también el saber cuando un trabajo está bien hecho. Eso es un ejemplo hoy para todos nosotros y, sobre todo, en estos momentos donde estamos ya aparcando y dejando atrás una recesión y una crisis muy importante, el ejemplo de los hombres y mujeres del campo ha sido un ejemplo para todos los castellanomanchecos. Así que, muchas felicidades a todos.